Hoy voy a probar un lente espía con visión nocturna. Está aquí. Siempre quise probar uno de estos. Esos que ves en las películas. Veamos cómo funciona esto, Ramón. Mira, una batería bien grande. Su construcción me parece bien sencilla. Pero por lo que pagamos por esto, si funciona, encendámoslo. ¡Guau! ¡Bienvenido! Mira, ¿dónde se escondió allá? ¡Guau! Estaba meando en el bosque. Apaga la luz, Félix. A ver si podemos localizarlo. Aquí no veo nada. Ah, no. Espera. Estoy viendo un puntito ahí. Enciende la luz, Félix. A ver si es él. Sí, era él. ¡Guau! ¡Era él! Allí va. De ver mundas en cuclillas. ¡Salió corriendo! ¡Míralo! Se fue hacia allá ahora. Enciende la luz, Félix. Para ver si está allí. ¡Está allí! Parece esa de los años 70. Que venían con una ganancia de luminosidad. Así es, Ramón. Esto usa una tecnología de esas que son muy viejas. Pero esta cosa funciona. Como dijo Ramón, y por lo que cuesta, debo decir que fue testeado y fue aprobado.